Hola y bienvenidos fans de Navegames, hoy estamos siguiendo Last Spell, episodio 14 Vamos a terminar este intento en Greenwald, si es exitoso o bien, y si no, y si no y dura menos de una hora el capítulo, pues repetiremos y ya está A ver, tenemos nuestros cuerpo a cuerpo, que se pongan aquí delante mis tres, mi tirador y mi mago y mis dagas Que estás entre medias de cuerpo a cuerpo y distancia, herido, herido, está perfecto, one army man, a ver, que tenemos Por aquí una grande, por aquí una pequeña, por aquí una pequeña, por aquí una grande, por aquí una grande, por aquí una pequeña Dos, dos y dos, quienes son mis mejores guerreros, tú aquí vas solo, te va a apoyar el mago Que aquí ya estuvo una vez Tú vas a estar aquí ¿Quieres la tiradora? Tú, tú vas a estar aquí Por lo que pueda venir Tú vas a estar aquí Y tú vas a estar aquí Y yo tengo fe No sé cuál es el boss, no sé qué va a salir ¡Ah, hostia! No había visto esto, hostia, menos mal ¿Qué me hago por mirar? Te vienen de cuatro sitios Madre mía, hay tres pequeñas Y yo dije que iba a morir, eh, que muy probablemente esta caía Vale, no puedo Vale, claramente Tú te vas a venir aquí y tú eres quien va a venir aquí arriba Es que tengo seis personajes y hay cuatro sitios Tú te vas a quedar aquí Y... No, claro, es que tú tienes que estar aquí Ok, tres Cuatro, cinco Porque este no puede con todo Pero este tampoco Bueno, realmente Entre no poder con todo Mejor aquí La verdad Porque aquí también viene gente Es que la puta que me parió, eh Claro, es que a saber dónde sale el boss Que esa es la otra Bueno, vamos a ver, con lo que podamos Y si no, pues se reintenta ¿Cuál es el boss? ¡Hostia, hay! ¡Yeah! ¿Qué es eso? Una dría de sola Cuidado Debe haber más en los arbustos Ha salido de los bosques Rociador Vale Hay que ver Uy, hay cazadores Oye, reloces Muy bien Bien ¿Y eso? Da fuerza, ¿no? A los de alrededor Hay guardianes y de todo Más 150 Hostia, hay uno de estos A ver ¿Qué tenim? Hostia, ¿tengo la varita esta? Esta varita es una mierda La verdad Eh... Tres mil de vida Tres mil de vida Diría de putrida Bueno Ah, joder Perfecto Vamos a acabar con este bicho ¿Cómo? ¿Cómo le pego? Debo estar aquí No puedo pegar Pero... Es que no hay ninguna casilla Realmente adyacente A esta cosa, ¿verdad? Porque esta no es adyacente No, claro Esta no es adyacente Esta es adyacente Me tengo que jugar A romper esto ¿O puedo? No, mira Tengo una mejor Puedo hacer así Hacer así Meter uno de estos Vale Matarla No la voy a matar Seguro Que hace más daño esto Pero por poco ¿Qué tenemos por aquí? Bien Te ponte a matar gente Vamos Tampoco... Es verdad El daño sobrante Pasa a otro Vamos a pegar ahí Ah, ya no me queda Vale, pues nada Quédate ahí Este no tiene tanta vida, ¿eh? Sí, hay que ir por arriba Joder, qué mal Con Con este Jolín Bien tanta Ah Ya no me da para volver Por ahí abajo Whatever Lo voy a hacer Para que hay que hacerlo Por aquí Esto se extendía, ¿no? Sí ¿Qué me preocupa de aquí? Me preocupa este Pero a ti te voy a pegar Un tiro y ya está Bueno No me gustaría fallar La verdad Bien 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 ¿Tú te vas a morir? No quiero ni que existan Estas cosas No quiero ni que existan ¿Le doy? No le doy Va a existir Parece ¿Tú qué? Vamos a matar esta cosa Me da asco No me ha hecho mucho más Un poco perdida He perdido ese turno Pero bueno Bien está Y... Ese tío no me gusta La verdad Bastante sencillito ha sido Por aquí Es que tampoco hay mucho más que hacer Como sin limpiar Pero tampoco me quiero alejar Vamos a limpiar con esto por ahí Vamos a limpiar con esto por ahí Y vamos a volver atrás Cinco acciones Pero no hay magas No me hayas que hacer Vamos a perder bastantes acciones Pero... Mientras tú sobrevivas Todo va bien Vale Me invoca ¿Eso te daría de...? Hostia Hay varias Vale Con unas arpías No jodas Vale Bien Bueno Tengo gente por aquí cerca ¡Ay! Madre Ostras Que daño Madre Amor Hermoso ¡Me ha matado! Me ha matado Vale Este se cura matando O sea Podemos intentar hacer algo ¿Lo ha pasado? Ah vale Me ha disparado Vale Bueno Sobrevive Uff Vale Lo que no esperaba Era la dríade Tío Que me hiciera tanto Este está muy lejos No Están súper lejos Tienes que matar Porque tú te curas matando Por 4 de maná Y una tap Vamos a sacar una Una más Tampoco te mueves en exceso Tienes que matar Tienes que matar Más ¿Dónde me puedo poner Para hacer algo más? Es que hay cazadores Tío Ah Eso no ha sido Daño físico Nada Hay que pirarse ¿Dónde hay dríades? Ahí hay una Ahí hay otra ¿Quién hay cerca de aquí? Tú no vas a llegar Por poco Pero Bueno Sí que llegas Tienes tu Porque tienes tu super habilidad Para atravesar gente Pasa que lo que no quiero Es que llegue ahí Y se quede Sin Sin poder hacer Que había Tiene impulso Esta Puedo pegar Una mega hostia Con esto ¿A dónde llego? Ahí Ahí lo vamos a intentar La idea es Pum Cargarme con impulso Meter un hostia Meter un hostia Vale Y pirarme Porque si no Me va a dar el El rebote Y me va a destrozar Y te va esto Vale No está mal No ha estado mal hecha Esa Vale Problema No me puedo mover Ya me puedo mover Mata a la dríade La voy a matar Me voy a mover ocho Y te voy a meter una de estas Te voy a meter otra Te voy a meter otra Te voy a meter otra Palmas Me curo un poquito Evasión Me voy a dar movimiento Para pirarme por aquí Esto se queda Desprotegido Entre comillas Pero Hay que matar Hay que rusear a las dríades Hay que pasar de toda la gente Esta Rusear a las dríades Y lo que salga Aquí habrá que tomarse esto Esto por ahí Esto por ahí ¡Ay no lo ha matado! Qué mal Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí Eso por ahí Y por si acaso Me voy a pirar Me tiro por aquí Me tiro por ahí Puedo tirar una mega explosión Si se tuerce la cosa un poco Hay que gastarlo todo Ya no que ya Una vez hagamos esto Se acabó Hay que gastar todo lo que tengamos Esta otra dríade Está por ahí ¿Quién tengo por aquí? Tengo a esta Ya ¿Para quién? Aquí ya no llega A ver No llega Eso es teoría Eso es Eso es lo que Eso es tu opinión Llega De hecho No hace falta Mira Puedes hacer mejor ¿Qué te vas a venir aquí? ¿Cómo puedes hacer esto? Y le da Ah no No le da Me queda una Me queda una Entonces me voy a Son tres Cuatro Cuatro ¿A qué le da? Si le da así Te vas a comer otra Ya esta no te pega Ah sí Que esta sí Te vas a comer otra Y esto ¡Hostias! Vale Vamos tirarlo ahí Para matar a estos Voy a tirarlo ahí Hoy me ha dado una acción Vas a ser inteligentes Vale Ah no Claro Si quedas tú ¿Dónde estamos peor? Aquí Aquí hay dos gentes Vamos por aquí Uno Dos Ahí Vente Aquí es que tienes que acercar mucho a la gente Tienes mucha movilidad Uno Dos Tres Cuatro Ahí Uno Dos Tres Joder ¿En serio? Vale Ya estaría A ver cómo sale Otra Otra Joder Qué barbaridad Pero cuántas días hay este maldito bosque No se acaban Definitivamente hay un montón Me están sacando mierda Que luego no me va Me va a estropear las ballestas Porque me la van a dispersar Me la metí a la tríade Vale No es mucho Uf Vale No pasa nada ¿Es un tirador? Bueno No me ha hecho mucho daño Me cago en la leche Esa sí que duele Ese sí que ha dolido Uy A ver cómo estamos aquí ¿Qué estás tirada de Sai? Depende cómo esté la calavera esta Madre del amor Madre del amor Hermoso Madre de Dios Los mejoritas Tú Si esto no sube Hasta aquí Hemos perdido Dios Dios Jujan ¿Puedo matarte? ¿Puedo matar una tríade? Si me tomo esto, sí Si me tomo esto, sí Debería No tengo nada claro Creo que no, eh Uf Yes Madre mía Cómo ha ido eso Qué ajustado Vale, está aquella Aquella la matamos fácil En teoría De hecho Debería poder con este Vale, vamos a retirarnos Como valientes Y vamos a intentar limpiar Un poquito Porque no sé yo Si otra cosa La puedo hacer Quietos todos Tengo tercer ojo ¿En qué lo debería gastar? En parar a estos cabrones Que van a toda velocidad Y a matar a alguien De aquí Porque yo no sé Otra acción Me da asco Muerte Me haría un poco Como un cobarde Había otra tríade Por aquí Una Dos Quedan dos Os hemos matado tres Ya, pero aquí El paisano Aquí este señor Ya no se No se regenera ¿No? Este no Este no tiene vampirismo Este tiene Fuerza bruta Y ole Este puede curar a otro Vamos curarle Vamos curar Ojo, eh Hostia No sabía esto Lo he desbloqueado Yo invito Bueno, tampoco Lo hemos curado mucho Again The question is Podemos reventar Esta cosa En uno De los dos Si Espera Lo vamos a hacer bien Esto no me va a dar ¿No? Qué mal Bueno, esta no ha estado mal Sí, sí, sí La reventamos De daño De daño sobrante Además ¡Ja! No me interesa Qué pena No tengas vampirismo Hermano Uf No tengo No tengo para defenderle Este no se defiende Bueno, pues vámonos Aquí Fupa Aquí Aquí Este camarada No existe No tengo aquí Para hacer nada Y ese va a sufrir Todo el dolor Ahora no hay Hidriades O sea que ahora ya Es Joder Qué mal Venidme por aquí A ver si contagio a alguien Qué hace eso Esto es que no tiene mucha Hostia Se van Dañando ¡No! Tú debías morir Por aquí hay algo que No, es que La tengo que mantener De momento por aquí Por si sale cualquier cosa Pero Por cierto Sale un juego de mesa De este videojuego Y por supuesto Lo he instabaqueado Está en memes de ahorro Pero No puedo no baquear Este juego Para aquí Si es que da igual Me flipa que este tío No tenga armadura Tiene armadura de guerrero Que te da lo del impulso Pero te da cero defensa Vamos a hacer esto Si en el caso Que se complica la cosa Eso solo puedo hacer Dos veces Prefiero guardarlo Para ver cómo va esto Ahora Ahí va otra ¿Cuántas llevo? Matadas ¿Cuatro? Cuatro Hostia Saben del mismo sitio Mutada Porque Hostia Súper mutada Se ha rellenado De basura Madre mía Cómo llenan de basura El mapa Es que cada una Mete sus historias Me mola Como se actualiza En otro orden O sea Primero se actualiza El terror Y ya sabes Que te van a Que te van a Maldito poder Dios Ese héroe está Aniquilado ya Y ese también Ay madre Madre de los Dios Cómo ha sido eso Cómo ha pasado eso We are fucked Que ve O sea Creo que puedo matar A estas Dríades Pero nada más Cómo avanzar A noche Después de esto Te le han pedado Tiros a árboles ¿Sabes? Cómo avanza La noche Después de esto Bueno A ver Digamos que avanza ¿No? Uf Tú estás Tú estás muerto Como bien dice Puedes llegar A aquella Pero le das Claro es que La cosa está aquí Si me muevo Uno más Solo podría Uno Esto es aquí Aquí Espera Hay que optimizar Si me muevo Aquí Es que No me puedo equivocar A ver Necesito Necesito La visión Necesito matar gente Hasta tener la visión Aquí está A aquel Bueno A aquel Le van a dar Por culo Necesito poder matar gente Hasta que me den la visión Tercer ojo Vale Y ahora Poco a poco Avanzo Dos No veo Veo una piedra Avanzo Una No le doy Avanzo Una No le doy Avanzo Una Le doy Uff Que tiraco Pero no le vuelvo a dar Eh Tú tienes que vivir Ya se encarga ella Porque ya no Hostia Llegaría No Ni de coña Porque esto tiene muy poco rango No No llega Y este men Esto es que no Ni de coña Lo puedes intentar Pero vamos Es que están estos desgraciados Con la carga Con la carga Si me meto aquí Se muere O sea Que Y tú eres Ahora resistente A todo ¿No? Si Moon es resistente Vamos O sea Ni de coña A ver A ver si aguantas Que se yo Si aguantas Lo mismo Llegas A la siguiente Pero Y aquí nada Todo lo que Todo lo que no esté envenenado Que se muera Es que no me queda Ah Acciones Protégela un poco No sé Por ejemplo Este men No va a llegar Te necesito a ti Y vosotros dos Tienes que matar a aquella Hay que aguantar Cuatro turnos O así No está la cosa bien Pero Es lo que nos queda Es lo que nos queda No tienen armadura Ah si 500 de armadura A ver Entonces no me interesa No me interesa Llegar en este turno ¿Sabes? Me interesa Quedarme cerca ¿Me puedo plantar Aquí Intentar Reventar aquel Es que solo me quedará una acción Y esto tiene 1400 de vida No No es bueno eso Me puedo venir Nada Nada Me voy a venir aquí Y me voy a quedar aquí Protegida Y ya está Tú Tú tienes que ir a por ella Tú eres otro Tú eres otro que también No tienes nada para protegerte Más que quedarte aquí Y esperar a que la cosa esta No tenga ¿Qué ataque que tiene esta cosa? Un área a su alrededor O sea Ya son quad Vale Entonces eso no me daría ¿Qué más tiene? Agotamiento Me estoy en movimiento Me estoy en acción Hostia me va a agotar Espera 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 Que luego voy a tener Movimiento de sobra Esto me voy a venir aquí ¿Y la maga? La maga está aquí atrapada ¿Dónde está el agotamiento? Hasta ahí Me puedo venir aquí Y tirarle cosas No Me puedo venir aquí Y tirarle cosas Ah Una más Buena Ah vale Ya tengo visión Tenía la movida esta ¿Hay que romper esto? Ah vale No O sea Está protegida Ah vale Ya la hemos liberado Me ha salido De su rango de acción Ay no puedo Me quedo dentro Pues entonces no debería Ni moverme Me voy a quedar ahí Aquí por ejemplo Y ya No tengo fe En sobrevivir Pero lo estoy dando todo Eso que no se diga Que no se diga Que no lo estoy dando todo Eso es otra derriade La madre que me puto Para mí Joder Ese Vaya Por Dios Eso ya Tienen que ser Todas Agotamiento ¿No? Si No puede ser Que ya no pueda haber más Tienen que ser Todas esas Hay agotamiento Es verdad Las plantitas Que hacen Mejoran Los de alrededor Entiendo ¿No? Hostia Aquí le ha llegado El círculo Los magos Depende de la fuerza Que tenga el de dentro No nos salvamos La tiradora Tendrá que gastar Un tiro Hoy no Bueno Normal Quiero decir Este estaba cargado Vale Tú te tienes que Solear A la D Joder Y hay otro De estos Se me acabaron Las ballestas Se me acabaron Las ballestas Ah Es verdad Había otra Aquí ¿Cuántas hay? Mira Si tuviera Muros Y tuviera La gente Un poco más fuerte Hubiera ido mejor Pero bueno He mirado He mirado Ahí Y dice Que Que hay que Mejorar El dinero A tope Lo primero de todo Que el dinero Es lo más valioso Que hay A ver ¿Cuántas hay? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis Driades Y somos Cinco héroes Y está todo esto Aquí dentro This is Fucked up Esto no va a salir bien Pero La esperanza es el último Que se pierde Así que Vamos a ralentizar A esta gente Tercer ojo Debería matar A esta cosa Por otro lado Podría matar A esta cosa ¿Tú cuánto te mueves? ¿Tú puedes llegar A esta Esa Adriade? No ¿Verdad? Puedes llegar A esta Este O sea Puedes tirar Aquí un poquito De Vale Vamos a hacer eso Pues tú Mata a este Bicho De aquí Mierda Confiaba en matarlo La verdad Quiero llorar Quiero llorar Es súper fuerte Nada No hay tutía Hay que Hay que hacer esto así Para sobrevivir Un día más Que se yo ¿Puedes Matar A esta cosa? Con cinco puntos De acción Is the answer No No le hace daño Se va para allá Is the answer No Efectivamente No puedes No has podido ¿Tú puedes matar A esta? Tal y como estás Tú puedes Sí Sí que puedes Sí Tú sí Bueno No creas A ver Una historia Hay que hacer aquí ¿Vo a hacer esto? No Creo que no voy a llegar No Puñetazo Me cago en Me cago en Ah, sí Oh, Dios Eres un héroe Eres un superhéroe Ya viene el verdadero Estragal Que es que tú tienes que matar Tú tienes que matar esta cosa No le doy No le doy No le doy Ay, porque no tengo visión Porque esto no traspasa Ahí Tío, es que queda esta ¿Me puedo pirar? ¿Me puedo pirar? ¿Para qué? ¿Para qué? Con moverme aquí Que no me pegue el rebote Y tú, yo que sé Escóndete Es que no sé Este está cargado O sea, este Este se mueve ¿Cuánto se mueve este? Este se mueve donde quiera Y me lanza un rayo Que me deja Me mata Este me va a matar Este me mata ¿O cuánto es el rayo? Un, dos, tres, cuatro Cinco Si este viene aquí Un, dos, tres, cuatro Cinco Tengo que venirme aquí Para sobrevivir Bueno No tengo fe Pero estoy dándolo todo Que no se diga Menos dos de energía Esa no lo ha hecho Claro, pero ¿Quién se va a cargar A esa de ahí? A la que está aquí abajo O sea, esta se carga a esta Si lo consigue Que también lo dudo Hay que hacer lo que podáis Y lo que hayáis hecho Pues bien está Tú tienes que limpiar Entonces tienes que proteger El círculo Vale, aquí hay daño ¡Hostia! Bueno, se acabó Ya no llegamos a aquella Confiaba en que esta sobreviviera ¡Uf! También la han reventado No había visto a ese señor ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Fracaso Bueno, no pasa nada Ya sabemos Y la hemos dejado tocada O sea, quedaron pocas dríades Pero sí, sí Ya estamos jodidos Ya voy a tirar hasta morir Ya que estoy Ya voy a acabar hasta morir Esto se puede pasar más rápido Creo que sí Cada mierda de estas, tío Bueno Creo que se acabó Pero ha sido un muy buen intento En el fondo estoy contento Si hubiera puesto muros más grandes Es que lo haces pegando de la ladría Con muros más grandes Algo más hubiéramos hecho Qué barbaridad, ¿no? ¡Ja, ja! Está petado de gente ¡Ah! Se ha creado un muro Nuevo ¡Esta hija puta crea nuevo muro! Es que ya no Es que ya ni llego Me ha rendido Porque es que no puedo ganar Ay, no Se puede hacer uno Dos Llega? Sí Este es que no llega Porque me tendría que meter Me faltaría moverme Una casilla Vale, bien Hostia, ni siquiera Le ha quitado la armadura Bueno, yo creo que no me podría rendir ya Total, esta No puedo hacer nada Eh... Nada Voy a rendirme Podría matarme Y ya está Pero Es que no llego Ni allí Ni aquí Ni nada No No llego Si le pasará el contagio Mala mierda esta Vale, a ver como acaba Una de estas suelta Tres Tres Lichas Cada turno O cuatro Qué barbaridad Y si ya tienen mares de invocación Ya hay gente, ¿no? Alrededor del Del círculo Hostia, la maga Sobrevive un día más Hostia, a diez Aún matamos A lo mismo Mato a tres dríades Y me quedo a una Que así un tiro Bueno, no, queda otra por ahí Aún me cargo tres más, eh Sin casas Todo ya aniquilado Sin salvación Ya no aguanto más turnos Pero aún me cargo tres No, no creo Porque se están dando Vida entre ellas Las dríades Bueno, las plantas estas Les están dando vida Tío, me da rabia esta, eh ¿Cuántas han sido? Tendría que contarla Para saber cuántas son A ver, cosas que he hecho mal Estar un turno ahí Al lado del bicho No puedes estar un turno Al lado del bicho Yo supongo que esto Lo mejor es tener tiradores Lo mejor siempre es tener Gente con fusil En almenaras A otro lado De las murallas No sé si te mato Pero lo voy a intentar No te mato Porque estoy súper herida Y no tengo ni daño Ni nada 500, 500 No te hago Ni mis mejores sueños Nada, esta no me la cargo No sé por qué de pronto Mi daño Ha pasado a ser Casi nulo En general Vamos a acabar con esto A ti A ti al menos Te mato Sobrevivir No, mi fiela Pero esta Adriade Me la cargo Eso, eso Me voy a comer Toda la creación de plantas Y todo lo que tú quieras Pero esa Adriade Me la ha cargado Necesito pociones De curación También Muy importante Poder curarme Poder tener vida Porque me he visto Sin vida Todo el combate Y todas las pociones Las pociones de banana Al final no valen tanto Valen las de curación Ahora, se ha acabado ¡Oh, no! El mago Bueno, ha sido un buen intento No estoy Ha ido un Phil Disappointed Oh, tengo presagios nuevos Ah, vale, no Esto no tiene nada que ver Es como el final De la historia esta Vale, pues Ha estado Ha estado bien Está interesante Eh No voy a sacar el capítulo aquí O empezar el siguiente O pegar O pegar esto Parte A Parte B Sí, creo que lo pegaré Y así terminamos las Adriades En el siguiente Pues nada Que la próxima vez que llegue Las Adriades Volveré a grabar A ver Que lo mismo que sea La próxima vez que llegue Las Adriades Volveré a grabar Y Y lo juntaré En un mismo episodio Vale, pues Corten Esto creo que Vale, ya está Vamos a ver que me dicen por aquí Nada Alterar el futuro Y la nueva habilidad disponible Que era la de Alterar la composición Es que eso me da igual Alquimia Portal Portal lo van a necesitar Más pronto que tarde Pero bueno Eso está bien Y vamos a ir a por esta Creo yo Vamos a ir a por esta Que es cortita Y ya está Aquí hemos sacado Algo Regocijaos Solo tierra y mar Ya que te presentes conmigo ¿Sabes que hay otra como tú? Ya veo De modo que ya se ha mostrado Ante vos Eso en serio No lo sabías Y no vosotros Tocí las maquinaciones Pero habéis de saber Que es una plaga Que son las esferas He divertido algo No permitáis que subla Corumpa vuestra mente Y vuestro corazón Compro fábrica Cien armas Todavía no Baratijas Armas ¿Qué me da esto? Los héroes pueden comenzar Con la aparición mejor De sus armas equipadas Los héroes comienzan Con la batija equipada Espada de amantio Tú Más un punto de acción Y de misil Más una alcanzabilidad Qué bonita Vale Uh Misil y de amantio Todo Vale Pues nada Continuamos con ver Cómo las líneas mueren Vale Pues seguimos Con la parte B He vuelto a intentarlo He vuelto a hacer una aldea La verdad Cosas que he tenido en cuenta No he gastado muchos recursos No he gastado muchos aldeanos En esto Vale La verdad He decidido Porque he leído Que no da tanto recurso Como por ejemplo Bueno He hecho lo que dije Que es subir Construir las dos millas Lo primero Y subirlas al máximo Cada noche O sea Con los aldeanos Trabajando en ellas Para tener una barbaridad de oro Y con ello ya pues Se ir comprando Todo esto lo subí A nivel 5 enseguida A los personajes Lo subí también enseguida Entonces está bastante bien Es más difícil Las primeras noches Pero bueno He ido más a muros He construido las ballestas altas Que son más fuertes Son más fuertes Y Y Y son más Y son más Tienen más distancia Más le pegan a un enemigo Y al de atrás O sea que Que la verdad es que Las ballestas altas Me parecen mejores Que las normalitas Porque las normalitas Además tienes que meterlas por aquí Y te agarras Así que He ido a por muros ¿Vale? Así que Será de aguantar Mientras que mis personajes Tienen Bueno Tenemos una maga Que es Es el apoyo O sea El daño que hace ¿Qué daño era? Era una barbaridad 135 de daño O sea De beneficios No sé Creo que es del mana Creo que será por el Bueno es por esto Más O sea Esta cosa Mata a Dríades De un golpe ¿Vale? Entonces esta es la Mata a Dríades Esta tiene que ir A por las Dríades Esta es un poco más De velita Nivel 6 La pillé en la última Porque se me murió Un personaje Pero bueno Una maza Nivel 5 Todo nivel 5 Todas las armas Maza nivel 5 Está bastante bien Este hombre El de la salud de hierro Tiene un montón de vida Y un montón de daño Es un pedazo de señor Con espalón Pistolero Este hace poco Era un arquero Pero esta pistola Me ha llamado la atención Porque bueno Era fusilero Pero es que el fusil Era nivel 2 Desde hace un montón Entonces le convirtió En pistolero Y no bueno No tendremos El megatiro Para las Dríades Pero bueno Tenemos una pistola Que nos va a venir Bastante bien Y este secundario Arquero Arquero de nivel 5 Bien Está bastante bien Es un arco corto Así que No me servía De mucho subirme aquí Durante mucho tiempo Tenía arco arco Lo tenía aquí subido Y aquí ha estado Todo el rato Pero bueno Ahora vamos a bajarle Y bueno Mi Mi Esta edad más 4 Es la única arma Que no hemos sido Edad más 5 Pero bueno Armas Armas cortitas Así que a ver Que sale Va a haber que elegir Eh Va a haber que elegir Como Como posicionar A esta gente A esta gente Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Es que Como no sabemos Donde van a estar Yo creo que este Tiene que ser Vanguardia aquí Este tiene que ser Vanguardia aquí Este se solea Un hueco Así que vamos a ponerle aquí Este Este se solea Otro Y ahora ya Pues Donde Haga ya Huequecito Vamos a poner a este aquí Para ver Donde nos interesa Que vaya primero Y este aquí Que va a ver Donde nos interesa Que vaya después Vale Y mantenerles Separados No va a haber No va a haber No va a haber mucha Cooperación Pero es que Hay que pillar a las Hay que pillar a las Día de Rapidito Conforme aparezcan Intentad Ubicarlas Y reventarlas Ya Lo hemos bloqueado Volvemos a encontrarnos Vale Empezaba atacando Empezaba sacando Su Su Mierda Vale Ya viene La gente No mata Hostia No mata Joder Estamos bien Tenemos Proyecciones De curación Tenemos muchas Cosas Está bastante Bien Tenemos Cositas Veo mucho Enemigo Muy rápido No enemigo Muy fuerte Pero mucho Muy rápido Vale A ver No mueres Eh Problema de Adriade Lo dicho Que o me quita acción O me hace daño A todo lo que hay alrededor Pues puedo hacer No es que si hago 8 Me quedo ahí No estoy en buena posición Para pegarle a Adriade En este turno A no ser que Me venga aquí Y lo gaste todo Con espadazos Por si no la mato Vale Tengo 2% de curación Con este O sea Este tiene que ir a Joder Que mal Buena hostia Buena hostia Podría hacer esto Y luego moverme uno Si Esto da aislamiento No Ay no Que he gastado una Soy tontísimo Otra vez Tío No sé si curarme Más TC Salud Está A poco No me voy a curar Me voy a comer Una hostia No sé El que he traído Alguien No Tú no llegas Todo el tío Está en todo rango No llega nadie ¿Tú llegas? No porque tienes pistola Y la pistola No llega Casi nada Toma Quiero matar a este Ahora que no tiene resistencias Bueno Tiene un 66 Pero chicos Yo que sé Esto me atraía a mí Ha fallado A ver No Eso le hace daño Vale Vamos a proteger Y venimos aquí Vamos a romper un poquito Esta cosa Que luego se acumula Un montón Esto no hace falta Oh Me han matado Yo creo que este No se va a acercar Bueno Podemos acercarnos bastante Porque con este Tenemos una cosa buena Que es que tengo El teletransporte Que con uno de movimiento Se mueve un montón Este está muy bien Para Para ir moviéndolo De lado a lado Vale Vamos a gastar Vamos a irnos ya Hasta que no salgan Más No hay mucho que hacer Hasta que no salgan Más No tenemos un objetivo Más que ir limpiando Lo que luego Vaya a ser un asco Zombies normales Nos dan un poco de igual Nos importan más Luego Hostia Esto es de lo grande No lo había visto Es un lancero Vale No se si venirme aquí No Vamos a venir un poco Por aquí Vamos a esperarnos Creo yo Este es el que hace un daño Que flipas Y tenemos un montón de maná Así que vamos a No vamos a dejar Ni Títero en cabeza Oh, fallado Vale Vale, no tiene tampoco muchas acciones Pero bueno, tengo más acciones Si hacen falta De momento estoy Sobre todo Guardando Para cuando Aparezcan ellas Porque de momento Tampoco Hostia Esto es un pedazo De hijo de puta Voy a contagiarles Por si en algún momento Es útil Porque esto es gratis Me voy a contagiar a este De momento no Hace falta Meter nada ahora Así que vámonos Vale El problema Vas a recibir daño Por ahí Eso ha sido un pequeño fallito Pero bueno 8 puntos menos No pasa nada Otra abriade Vale La maga tiene que subir Y aquí A ver quién llega antes Oh Dios Qué error Me tengo que tomar Todas las pociones Ahora Y que no me muerdan Los enemigos Que hay alrededor Eso es un poco Cagada La verdad Ha sido muy Cagada No acordarme De que ese ataque Tenía uno De movimiento Pero la diría De con no estar Cuerpo a cuerpo Ya la tienes Madre mía No Jolín No esperaba Que a la maga Le hicieran Tanto Tío No esperaba Que a la maga Le hicieran Tanto Va a ser Cagada Puede ser Puede ser Que la esté Cagando Ya Puede ser Que por Dos tonterías La haya Cagado Ya Si Por La maga Tiene que Que era Por Aquella Ostias Joder Este está Cargadísimo Este es inmune Ahora Lo subo Para arriba Es que hay que Subir Para arriba Tú tienes Que ir A por Esta No le llego Me cago En todo Tío Me cago En todo No le llego Por una Puta Casilla Tío Me cago En todo Por una Casilla Tío Esto no vale Para nada Es que eso No vale Para nada Tampoco Hay que subirle Hay que subirle Este es que no tiene Defensa Tiene armadura Tiene que ir curándose Tiene que ir Moviéndolo Por curaciones Le queda uno De movimiento Nada Vámonos Aquí atrás Que no estamos Que no estamos a salvo Pero Un poquito Defendidos Estamos Tú ¿Qué hacemos? ¿Protejemos aquí O me quedo por aquí Matando? Creo que esta parte Está un poco perdida Vamos a esperar Que eso se aguante Solo Esto está Defendiéndose Sí Es que tiene Resistencia Al 100% Entonces no les puedes pegar Eso no hace mucho Pero bueno A ver dónde me pongo Es que Es que no me pueden hacer daño No puedo ir perdiendo vida Tontamente Qué mala esa Solo te mueves Si lo matas No me acordaba Sí Solo te mueves Si lo matas Ah pero no me No me quiero mover Aquí todavía Voy a echar eso Ahí Voy a protegerme Me voy a mover ahí Vale Tú Hostia Llegas a la triade La matas Con 7 acciones Deberías matarla Pero por si acaso Es inteligente Va a moverme 2 con esta Y así Me quedan 5 en movimiento Vale No la mata No la mata No la mata No la mata Ni de coña Pero no está mal Porque No está mal Porque le ha hecho Bastante daño Y además está a salvo Me sabe mal Porque he traído aquí A este para nada Y no me acordaba De que estaba aquel Vale Aquí me queda Me quedas tú Y la amada Tú es que de momento Quédate por aquí Es que tampoco Elimina lo que da asco Te diría De intentar matar Aquel ¿Esto está defendiéndose? No Vamos a reventar a este Que mira el daño Que hace la maga O sea Mira 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 como se los hace Esta tiene que subir Es verdad No me acordaba Hay que asegurarla O sea Es que si la meto aquí Vamos a darle velocidad Y que se venga aquí Ah pero de aquí no sale Claro Claro No mala No es buena No es buena Porque por aquí No puede cruzar Ah sí Sí que puede cruzar Por aquí Vale Ahí No está a salvo Porque ya no hay ningún sitio Donde estés a salvo Pero Vale O quedas tú Este está roto Pero es que no quiero Sacarle de aquí ¿Sabes? Por si Por si en algún momento Viene algo más En esta zona ¿Sabes? Es que no me quedan Flechas buenas Vamos a protegerle Y vamos a pasar A ver como va Otra ahí Vale Este caballero Se puede encargar De esa Podemos traer de vuelta Aquí a la A la cuchillos ¿Cuántas había? No me acuerdo Si dije Las iba a contar La última vez dije ¿Las contaré? No has contado ¿Qué ha hecho? Ah la ha quitado acciones Vale Esa se muere Vale Es cuando los muros Empiezan a ser Lo que de verdad Va a aguantar Esto Ah vale No hay daño Me pega ahí Joder Vale Fallo No tío Este no se puede morir Este la va a palmar Este va a tener que dar su vida En reventar A esta dríade Y ya ha matado a dos Y ya supongo Que ya habrá sido útil Hostia A ver Son lo peor Tío Puf Madre mía Y aquí no hay nada Me da que estoy perdiendo A esta Para nada Pero bueno Yo que sé A ver Por orden Vamos a lo seguro Tú vas a tener que venir aquí A reventar esto Lo matas ¿verdad? No lo mata Vale Vale pues Hay un cuchillo Que tiene que venir de aquí No Este Ese quería ahorrármelo La verdad Oh Tenemos aquí al tirador Vale Si, si Va a ver Vamos a hacerlo así Esta cosa Que no aguante Nada Le pego otra No Es que No 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 porque no la mataría Y me daría igual Pero vamos a venir aquí Para proteger De hecho Claro Me queda la La cuchillo La cuchillo Si que puede venir aquí Y reventar a la dríade Debería ser capaz ¿no? Es que ni le da Es que la madre Que me parió Es que ni le da Por uno de distancia Es que ni le da No tiene No tiene nada De movimientos Pues vamos a ejecutar A este Que me da miedo Que flipas Llénate Contagiate Por uno Tío Espera Vamos a ponerte Aquí esto Voy a ponerme esto Ah vaya Que no puedo Bueno un error No pasa nada Tu tienes que ir a por ella No sé Si la vas a matar 3000 en un turno La verdad lo dudo No me vale así Como tiene que ser Así 1, 2, 3 Y luego 4, 5 Vale 1, 2, 3 Para esto Vamos 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 Uf Mi héroe Vente ahí Vale Ah A que lladría de tío Ah que está esto aquí Pero lo rompo Vale Es que me da miedo Ir por ahí arriba Prefiero ir por aquí abajo Vamos a matar a este El maná está para gastarlo Eso ahí Otra acción Para que no me peguen Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por supuesto Dos acciones además Me da Uno ahí Y otra Mataría a este He fallado Estamos aguantando Pero Veo bien En la base El asentamiento Está bien Es un lancero esto Tío El asentamiento Está mejor Que la otra vez Pero Vamos a acercarlo Un poco Por aquí Para que haga algo Para que limpie Otro lancero este Sí No me debería llegar Vale Que ha hecho Vale Dos menos De acción Normal Creo que quedarán Las días Creo que son diez Creo que quedarán Las que hay ahora Y Cuatro más Ay no Esa se va Esa la palma Esa la palma Arriba Vamos a tener arriba Muy jodido La maga es que la hice Cañón de cristal Entonces mete Que flipas Pero Vamos a tener arriba Toma Vamos a replegar ¿Dónde queda Andriades? Queda la de arriba solo ahora Es que en el siguiente turno van a aparecer un montón, claro No, no voy a dar los dos No me ha pasado el veneno, no sé por qué Es que ni siquiera llega a la Adriade ¡Ay no! Me ha escondido Me voy a quedar aquí solo para que me venga este solo ¿Y esta cosa qué hace? Envoca Envoca enemigos Joder, qué asco Vale, una incubadora Bueno, que se quede ahí Ya ves tú Quedas tú Que nada O sea, limpia por aquí porque si no Ha fallado Qué mal Joder Joder, tío Ya, o te saco a salvo Es que Hasta que no haya nada interesante Hasta que no vengan las Adriades Y este está un poco igual Este lo tenemos súper desaprovechado Este está inmortal Lo voy a acercar porque yo qué sé Por si hay que entrar dentro ¿Qué hago contigo? Mira, lo tengo claro Te vas a meter dentro Te vas a meter dentro Para subirte a esta cacharra Y así está a salvo Uf, vale Ella no va a matar a Adriades Lo cual era mi plan principal Pero es que no puede O sea, no puede Literal, no puede O sea La he La he tenido muy expuesta Ella no puede matar a Adriades Vale Todos a cero Pues a ver cómo sale A ver dónde salen las nuevas Ponme una aquí, por favor Ponme una aquí No salen nuevas Aún No salen nuevas Aún Joder Los putos tiradores Tío Puf Eso se acabó ya Ahí no Ese no va a llegar Ni a la Adriades Lo cual No sé qué voy a hacer Porque Porque aquella tenía que ser O la mala O sea, hay que subir a la arquera No, pues que la arquera Está cubriendo abajo ¿Llegaría? Es que no va ni a llegar Aguantan Pero El muro aguantará Las rondas que sea Pero Eventualmente se acabará Llegar llega La pregunta es ¿Te lo puedes matar? Te has quedado a uno Bueno, si fallas ya sí que no Jodío, te la cargabas, eh Si sobrevillas un turno más Te la cargas Hostia, ¿dónde ha salido esa mierda? ¿Cómo ha entrado ahí? Bueno, claro, ha volado Tercer ojo Vale, menos Bueno, bueno, bueno Así eso no hace destrozo innecesario Tú Palma Un ojo que destruyó mi muro Ojo, tío Qué rabia Me lo cargaba, eh Por una No le queda nada No Como me lo maten A para ahí Vámonos Vamos a tirar el rayo ahí Ese está muy bien Esta da para lo que da Pero, pero da Me quiero cargar a estos Me dan mucho asco Vale, todo eso está muerto Espera Una cosa Sí Acuérdate tú Que no necesitas Podría reventar a este Pero es que me ha quedado aquí A mitad de la nada Ah, pensé que se movía Qué mal Qué astuto Estás también Un poco parada Hasta que salga Algo así Que merezca Tu atención No me quedan golpes No Y este sigue siendo inmortal Sí, tío Es que se hacen Se sumen la resistencia Hasta que disparan El rayo de la carga Y son inmortales Hasta que pegan un rayo Son prácticamente inmortales Oye No, es que este Debería matarla Esta Tengo que confiar En que ese guerrero Va a aguantar Un turno más Va a matar a esa Adriade Y luego ya va a morir Porque ya no le queda vida Pero esa Adriade Se la hace Joder, qué mal Así que ya salvo Al final habrá que confiar En la arquera Necesito portales Los portales He visto que Joder, que sí que son Súper útiles Poder mover a un héroe De un lado para otro En cualquier momento Es la súper re hostia A ver cómo sale Me vas a quitar Ah, tú generas Pensadme Me iba a quitar Tres Tres de energía Sabe que le da igual No salen más Adriade Hasta que no muera esta No salen más Hostia Dentro hay un montón De cosas ya No había visto a este ¿De dónde ha salido este? Hostia Estoy jodido No había visto a ese Tío No había visto a ese ¿De dónde ha salido ese? ¡Ostras! Oso el rayo Bueno Voy a rendirme Porque total Nada Fuera Es fracaso Pero absolutísimo Tío Joder No sé qué Uf No sé No es que ya no puedo O sea Ya no No quedan Quiero decir He matado menos Adriades Que la otra vez Pero porque no esperaba O sea ¿Dónde ha salido este desgraciado? Tío Nada Ya no No tengo Me quedan cuatro héroes He perdido dos en un turno Ya no puedo llegar a ningún sitio Incluso si consiguiera llegar Subir con alguien Ya estos están aquí aislados Nada Pues nada Surrender e intentarlo otra vez Jodío Pero qué mal Qué mal De verdad Qué mal Nada Pues aquí va a acabar este episodio Fracaso contra las Adriades Doble fracaso contra las Adriades Así que En el siguiente capítulo Ya pues veremos el final Ya definitivo Y Y nada Y ya Y ya seguiremos Con el siguiente mapa Pero es que también me queda esta Y otras cuatro o cinco Que aparezcan Bueno pues nada Hasta luego Vale Dios Mira esto Quiero decir Mira esto Dice El juego Que solo queda una Adriade Y por suerte Esta Adriade ha aparecido Justo donde está Este héroe Con tres pociones de energía Vamos a matarla Sin duda Porque ya no O sea No sobrevivo un turno más O sea Va a haber un turno más Sí porque Bueno hostia Esto estoy aquí Eh Nada Nada Estoy reventado Me han matado todos los héroes He ido a tope Y digo No sé cuántas días quedan He confiado en que quedaría solo una Efectivamente Ha quedado la última Y ha tenido la suerte De aparecer aquí ¿Vale? Si tuviera que repetir este nivel Es decir Si tuviera que rehacerlo Lo haría Con arqueros Es decir Con un arquero aquí Aquí un tío de De cuerpo a cuerpo Que no ha ganado todo el rato Para matar a esta Esto ha ido muy bien Porque tenía aquí dos gentes Pa 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 Todo el rato Esto ha sido horrible Bueno Se ha ido a Adriades Pero En teoría Ya deberíamos ser capaces De vencerla Eh No queda nada más Efectivamente Un tiro fuerte por ahí Otro tiro fuerte por ahí Y se queda A regalito Ahí está Dios Me ha costado un montón de intentos He intentado fácilmente Cuatro o cinco veces Esto Me ha costado un montonazo Llegar hasta Hasta el final De este nivel Había puesto portales Así que Dos personajes Me han sobrevivido Este tirador Que es del principio Y este no Este se le pide Además cometí dos errores Tenía dos cuerpo a cuerpo Que eran buenísimos Que los perdí justo en la anterior Y tal Pero bueno En general Tengo ya Bastante buena Bastante buena estrategia Para ir teniendo Todo bien Calculado Cuando Cuando toque Vale O sea A partir de ahora Siempre que juegue Sé más o menos En qué orden hay que construir Las cosas Para que sobreviva Pero a partir de ahora Viene lo complicado Esto es Tercer nivel Tercer nivel Que es Greenwall Y aún quedan Dos más Ahí está Pero hay un rayo de luz A través de la masa violeta El fulgor baña el refuego En un cambio resplandor Mi idea es terminar esto Para cuando te haga el juego de mesa Supongo que sí El sello ha sido destruido El dado de la civilización Luchaban por recomponerse Con renovada esperanza El conjuro final Está más cerca Ole A ver qué me da Ha sido Ha costado Debo decir Que ha costado Vale ¿Y ahora qué? ¿No ibas a salir ardiendo O algo así? Uf No podría prender Mi propia pipa Yo no puedo más Bien Al menos no andaras lejos Y tengo que matarte Siguen odiando A los magos Ole Lo has bloqueado Deforestación Hostia 12.000 en total Vale ¿Ves? Han sobrevido 2 Los de nivel 10 O sea Mira cuánto han matado 209 136 23 Estos no estaban Estos estaban full read Bestial Bueno Ha sido bastante bestial Lo pegaré con el este Y este será el capítulo 14 también Todo juntito Full read Venga A ver si Ahora Uh Te doy la bienvenida al oráculo Comandante Hemos ganado Pero este no era el último sello Así es A pesar de su sabor dulce como la miel Este no era el último sello Mi querido archimago Ya lo saldrás Así que sabes quién soy en realidad ¿Cómo no ibas a verlo? Viejo tontorrón Padre Olvidaste que compartimos nuestros corazones Nuestras mentes Ah ese es el que hizo El archimago Te ha comido la lengua el gato corazón Es el archimago que Que creo esta historia Mira vamos a subir esto Ya a tope Y vamos a subir esto Ya sea siguiente Tendremos ya todo Y ya solo será pillar presagios Que molen Uh Hostia Este ha roto Este Padre nos ha llamado Reocijaos Oh tierra y mar Ya que traigo presentes conmigo Re victoria más Otra esta visión Y limpiar la energía mística Está dando frutos Hijo mío Las conexiones a la magia De estas esferas Están debilitando Seguimos Si acercamos al fin Estáis cortando vínculos arcanos Que se han tejido Ante milenios Quedan pocos Pero son los más importantes Puede que salve a vuestra esfera Del olvido púrpura Pero no habrá un fin Solo más ecos Aunque puede que el antiguo lugar Al que os dirigís El hogar de los reyes hechiceros Pueda proporcionaros Más respuestas Vale Victoria en gris Uh No me enfoque Para un mago adicional No me siguen A ver si El El Elder El Elderlich Pesaje control No pesaje Para desificar tus puntos fuertes O sea que tiene La ventaja paciencia Se pone guardada Hasta un punto de acción Y dos puntos de movimiento Para el siguiente turno Hostia este está roto Este está bien Se mola Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hace falta Meter Ciento y pico más con espada No sé cuántos más H es que no uso nunca H La hecha pequeña Dagasa hace falta Esto te quita las oxidadas Te vacía la pool Y te da solo los buenos Hay que usar Todas las armas Para ir desbloqueando esto La que menos La ballesta Esta no he usado nada Porque no me gusta Es una mierda, tío Es chiquitita Pegada Si disparo Pistolón Hace falta a mí todavía No lo uso mucho Trabuco sí que lo uso un montón Arco largo lo uso bastante Varita menos De lo que me gustaría El orbe no lo uso nada El orbe de hecho No lo tengo ni esto gastado Cetro también poquito Bueno Báculo Báculo De secretos lo uso un montón También Báculo de druida Menos Que cada vez más ¿Y aquí qué es? Utiliza 1500 desventajas Uh, esto va a llegar ya De bruto Aturo de enemigos Hostia, qué guapo este Déjame A mí me he venido por el meamiento Qué guapo este, ¿no? Oh, mola De cuervos Uh O sea, 10 pociones En otro héroe Sobre el carro Se está activo Sobre el equipo A la mochila Uso por noche El carro consumible Este está muy bien Más un héroe Pero no consigo Que nadie llegue a nivel 11 Todavía Supongo que ya En la siguiente Cada vez explotan A ser destruidos Oh, este está chulo Vale Trampas no uso tanto Bueno Pongo a poco Pongo a poco Iremos viendo Pues nada Uh, Elderly Ah, es como una vieja Una vieja ciudad Ah, tengo dos más Puedo meter más mierdas Qué guay Pues nada Este juego le vendré En un DLC Este será la última Bueno, este era el principio Este era el tutorial Ala Nos vemos en la próxima Adiós Ahora sí Ahora sí Adiós Adiós